... Al principio, cuando estamos, o cuando acabamos la carrera, cuando empezamos, normalmente no sabemos bien por dónde tenemos que ir. Yo estaba yendo al estudio de mi padre, mi padre fue mi primer maestro y mi padre hacía una pintura muy fuerte y para él la fortaleza en la pintura y en el dibujo era una cualidad importantísima. Todos estos cuadros que vemos aquí pertenecen a la primera etapa que yo llamo formación y deformación. Recuerdo que disfrutaba muchísimo el color, por el color no me importaba el parecido ni me importaba la estética de la belleza, sino que era otro tipo de preocupación. Recién casada, que vivíamos en Madrid, yo tenía un sofá azul precioso, que medía un 80, me acuerdo, en el salón, y encima del sofá había un hueco de lo más apetitoso. Y un día lo vi clarísimo, me puse a pintar el cuadro con toda velocidad, con toda pasión, me acuerdo que acabé exhausta, agotada, pero cuando llegó mi marido a trabajar, el cuadro estaba puesto encima del sofá. O sea, me lo pintaría en tres o cuatro horas o lo que fuera. Y es un método y un concepto de pintar absolutamente distinto a los cuadros que veremos luego, por ejemplo, desde la etapa mística, en la cual esa especie de furia que aquí no estaba contenida, ahí está contenida. Estos que veis aquí, todo surge de un cuadro que tuve que preparar para un concurso de pintura. Yo estaba mirando fotos antiguas a ver qué me sugerían y vi esta foto de mi primera comunión. Entonces esa foto me llamó la atención por el contraste entre la seriedad, la oscuridad y la austeridad del resto de los personajes y la cosa sutil, ingenua, blanca, flotando de la niña de primera comunión que era yo. Entonces fue un momento mágico, inolvidable, importantísimo en mi pintura, en la cual me di cuenta que lo que yo quería pintar es eso. Pues aquí yo creo que en estos cuadros de primera comunión ya se adivina la siguiente etapa, que es la mística. Una época en la cual yo necesito pintar las cosas sin cuerpo, sin corporalidad, sin materia. Es como si fuera el espíritu de las cosas, pero no solo de las personas, sino el espíritu de las manzanas o de las almohadas o de las telas. Si yo quiero pintar lo sutil, el espíritu, la energía, pues tendré que emplear lo mínimo de materia. Yo creo que es bonito el practicar muchos géneros diferentes porque no te puedes cansar nunca. Escultura también hice algo, bodegón, retrato, paisaje, composición de figura, telas, frutas, bosques, todo. He rematado la exposición con este autorretrato, con familia, con mi familia de ahora, con mi marido, con mis hijos. Tiene tres metros de largo y está dividido en tres, dijéramos, en tres partes. La parte de la derecha es la parte más material, en la cual aparece piedra, aparece parte del friso, el parte no. Ahí están mi marido y mi hija, dijéramos, son personas que tienen un poco más los pies en la tierra. Está el mundo del espíritu, todo es más sutil. Ahí están mis dos hijos mayores. Aparezco yo en la chopera de Oliete. Todo el mundo sabe que eso es una... para mí es el verano maravilloso, el andar con la bicicleta en la chopera. Y en el centro es la transición entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Entonces ahí estoy yo. Está mi hijo Alejandro, que también está muy metido en el mundo de las energías, estas cosas así más. Y el ángel de Van Eyck. La gente cree que este retrato pertenece a la época primero, a la segunda, pues no, hace un mes que lo he pintado. A mí Cela me inspira, pues es eso, estos goterones, estas manchas, esa oscuridad. Entonces el retratado, o sea, la materia, la manera en cómo se pinta el retrato también tiene que estar acorde con la personalidad del retratado. Tiene que ver también en el sitio donde tiene que estar colocado. Este cuadro iban en alto, en una habitación muy grande, entonces no podía ser una pintura muy finita, muy delicadita, porque se perdería. Tiene un poco el color España, que digo yo, que es el rojo y el amarillo. Cuando empiezo un retrato, lo primero que pinto son los ojos y en el momento en que los ojos me miran ya está hecho el retrato. ¡Gracias! ¡Gracias!